Amigos, gracias por continuar en esta mañana en el Valle, ya se encuentra conmigo en el estudio José Arellano, el representante de Sam's Club. Me va a platicar precisamente acerca de todos los beneficios que tiene Sam's Club, para eso le doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien Mayra, gracias. Pues platíquenos porque ya queremos conocer qué es lo que vamos a encontrar en Sam's Club. Bueno, bastantes áreas que te van a ayudar a ahorrar dinero en Sam's, principalmente la gasolinera ya abrió, ya abrimos la gasolinera el día lunes. Entonces tenemos bastantes ahorros en la gasolinera, la farmacia principalmente te da unos descuentos importantes, hasta un 8% en marcas reconocidas y hasta un 40% en marcas genéricas. Tenemos varias áreas, por ejemplo la panadería, ahora que viene el Día de Madres, graduaciones. Muy deliciosa. Muy muy importante también, vamos a contar con una óptica, vamos a contar con un área de servicio para oídos también, es nuevo esta área, muy importante. Y me gustaría comentar también que tenemos un área de llantas. Wow, fabuloso para todas las personas que lo necesitan, que se dedican también al área de la automotriz, pues es fabuloso. Claro, claro. Vamos a también comentar un poquito sobre los horarios exclusivos para socios que tienen membresía plus y los socios de negocio. Nuestro horario de negocio es de 7 a 10 para socios plus y negocio y de 10 a 8 y media para socios con la membresía general. Wow, pues entonces es una gran ventaja el tener la membresía plus porque abarca muchísimo horario, puede uno ir desde bien tempranito a adquirir todo lo que necesita. Algo que me gustaría mencionar de referente a la farmacia, usted nos decía que podemos ir a la farmacia, que hay muchos descuentos, pero por ejemplo, si una persona no tiene la membresía aún, ¿puede ir a la farmacia? En farmacia puedes hacer uso de la farmacia sin membresía, ¿cómo no? Cualquier persona que requiera servicio de la farmacia sin membresía puede ir a SAMS, no es necesario. Mencionaba algo bien importante, cambiando un poquito de tema, referente a toda esa panadería con la que cuentan y es fabuloso porque ya se acercan estas fechas tan importantes como el 10 de mayo, algunas personas que se van a graduar también ya ahí por junio, entonces qué delicia poder contar con esta panadería y poder ir a adquirir pasteles deliciosos. Sí, y simplemente pueden hablar y poner su orden por teléfono, no tienen que ir. Tenemos un libro con fotografías especiales sobre pasteles que diseñamos, pero pueden hablar y poner su orden sin necesidad de gastar tiempo en ir. Y los cuernitos que son deliciosos, ya los he probado y la verdad tienen un sabor exquisito, así que los invitamos a que vayan a SAMS para que puedan adquirir todos estos productos. Vamos a recordar la dirección de SAMS y el teléfono donde se pueden comunicar. Claro, vamos a estar localizados en Plaza Valencia, que es 10 y la Trenton, número 7601, la calle 10 al norte. Muchísimas gracias, esperamos muy pronto. Gracias. A usted en casa que tenga muy bonito día.